Hola a todos soy Victoria y Zara y hoy vamos a continuar con el quinto capítulo de Paper Mario y Derivamikin. Vamos a ello. Mira, pista, apoyo y huir. A ver, a ver que piense bien. No, 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 no. Bueno ha sido fácil, adiós, el otro día ya me mareé con tantos para dar la vuelta y todo. ¿Puedo seleccionar...? No, porque tiene que ser en pila, ¿sabes? No lo puedo girar, ¿no? No. Tendría que haberlo puesto 2-4 y así hubiera hecho un martillo para dejarlo, ¿no? Bueno, luego. Bueno, luego quedas las dos veces. Creo que te van a machacar un poco ahora. Hostia, ¿no nos has matado ahora? Ya lo veo. Este es un martillo. Me protejo. Pero creo que tiene que ser puesto en aumento. Ah. Se han quedado ya para que los nuevos en fila. 10 segundos. Múdelo con el... con la cruceta. Ya, ya. Porque con el joystick es como que va al revés. No sé por qué está como invertido. Qué mareo. Si no, a lo mejor en la menuda configuración se puede cambiar. A ver, hay que investigarlo. A ver, mira en la configuración. Si podamos invertir así. No, no. Me equivoco de verdad. ¿Cómo veo la configuración? No. No. No, no. No, no. No, no. Vale. Salta, salta encima de ellos. No puedo. Se ha quedado así. Qué gracia. Encima es oleada. Sí. Mira, puedes... tienes que mover en fila a estos. Mueves otro. Y luego los retores. Acércatelos. Las dos. Ah. Tenías que... con el martillo tenías que esperar a que acabe el círculo ese. A ver si me va a salir. No quería esto. Hazlo con la... Sí, está bien. Así es. Y los otros iguales. Es que me olvidé de coger las carcetas. Ah, no, claro, pero... Hostia, con estos no vas a poder ir con el martillo. Que son... Voladores. 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 Que es... No, no, no. No he visto decir que lo que haces. Se va cargando. Luego... A ver, entenda con el martillo, a ver qué pasa. Dice, el martillo no vuela. Pues tendrás que saltar. No, siquiera lo intento. Intentalo, eh. Pero... Ponía que no volaba, eh. Bueno, me lo decía el tobato de detrás. ¿Ves? Jajaja. Normalmente... Bueno, chico, ahí. Sí. Bueno, es más fácil. ¿Has de poner por todo? No. Igualmente está al revés, eh, también. Sí. Sí. Real. Sí. Esa tubería parece muy brometedora. Bueno, tú eres el experto en tuberías, así que habla ahora si tienes algo que objetar. ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? Ni idea. ¡Qué faena! Está todo inundado. No podemos pasar con tanta agua. Al menos que queramos empaparnos hasta la coronilla. No creo, si tienes papel, no puedo nadar. No creo. Mmm. Ah, ah. ¿Saltamos aquí? Qué mal. No, no, no. Con la piel de las altercas. No, 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 no. No, 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 no. Esmeralda, espérate. No puses la... ¿Ves? Ahora. Me duele. ¡Bien! Mira, tendré que dar la vuelta a eso, ¿no? Vamos allá. Ahora, suelta. Suelta. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Pero está cayendo? ¡Ah, no! Ya que no está viniendo. ¡Bien, bien, bien! Pero, ¿qué ha pasado? Que se ha caído el agua de ahí arriba. Fíjate, el agua ha bajado. ¡Ay, Dios! ¡Ay! No puede llegar aquí. No puede llegar aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? 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 A ver si llegamos al castillo ya. Mira, alguien dice algo. Ayuda. Dale con el martillo. Ah no, pero no puedes salir hacia adelante. A ver si saltas. ¿Mario? Gracias. Uy, se va. Ya salvo. Y se fue. Mira, cien por ciento a tres catadas. A ver, pues ya hemos acabado con la cantarilla esta. Pues voy al tubo. ¿Y has ido hacia abajo, por aquí o no? ¿Por dónde? Por la parte esta de aquí arriba. ¿Por aquí? No, hacia aquí no, por la otra. Ah, ¿por aquí? Sí. Bueno, aquí veo un agujero y lo he rescatado. Ah, perdón. Nada más. Es que mira, ves que aquí hay como un cuadrado. ¿Te acuerdas también en que en la barbacoa esa, en el rancho ese nos dijeron, fíjate, hay un cuadrado, en plan, qué raro. ¿Pero qué cuadrado es? ¿Qué es esto? Sí. ¿Aquí es donde estoy yo? Exacto. ¿Pero era diferente el del otro? Sí, pero aquí también hay como un cuadrado aquí que no pinta nada. Ya. Si le pegas con el martillo, ¿saltas hacia algo? Lo intento. Quizá más adelante te... Ah, mira. Ah, mira, pues a lo mejor en el rancho ese no saltamos bien. Qué mal. Alcantarillado o grafiteado. Acceso al castillo de Pich. Vamos al castillo. Villatot. Hemos conseguido llegar a la entrada del castillo de Pich. Al final, la alcantarilla era la solución. Bueno, mejor no nos entusiasmemos demasiado todavía. Tenemos que ver si le ha pasado algo a la pobre gorra verde de tu hermano. Y si él está bien. No hay nada. Me ha salido el cart. Sí. Eh, ¿qué es eso de ahí? ¿Habrá salido despedido del castillo cuando lo robó mi hermano? Qué peligro. Parece muy pesado. No creo que podamos moverlo nosotros solos. Seguiré investigando. Ah, es la sombra que proyecta. Sí. Me meteré por aquí. Mira la gorra. Mira la gorra. La gorra de tu hermano. En la parte de dentro alguien ha escrito Luigi con letra muy pequeña. ¿Desde cuándo Luigi es tan puntilloso? ¿Dónde estará Mario? ¡Socorro! Anda, juraría que acabo de oír a la gorra hablando con la voz de Luigi. Y pedía ayuda. Estoy no sé dónde, entre dimensiones y todo plegado. Que alguien me ayude. Otra vez su voz. ¿Recuerdas cuando estuve atrapada entre dimensiones? Parece una situación parecida. Pero no puede ser. Pobre Luigi. Un aciago destino se ha cernido sobre él por culpa de mi hermano. Si no te importa, me gustaría quedarme con la gorra de tu hermano para recordarlo. Madre mía, lloraba por muerto. Es una lástima. Pero no podemos venirnos abajo. Luis, este tesoro que es tu gorra siempre nos acompañará. ¿Está aquí detrás? ¿O está detrás de alguna pared? No me ignoréis. ¿Os vais Mario? Espera, no puedo utilizar las manos esas. Si vas un poco hacia atrás. ¿Cómo que? Haría como un camino. Izquierda izquierda. No me ignoréis. ¿Os vais Mario? No me olvidéis. 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 Estoy cerca, hermano. ¿Qué le jajarra no está? Ah, mira. Ahí está. ¿Estoy a salvo? Qué raro me siento. Lo chafo. Sí, ¿no? Alguien ha salido del muro. Rápido, vamos a enderezarlo. Uf, esto ya es otra cosa. Qué alegría verte sano y salvo, Luigi. Tenía una fe inquebrantable en que te encontraríamos. Soy Olivia. Mucho gusto. Tu hermano me está ayudando con un asunto. Yo también estuve atrapada entre dimensiones en su día, pero... ¿Y tú? ¿Cómo has acabado así? Bueno, fue un shy guy quien me metió ahí dentro, pero la verdad es que era muy raro. Grueso, anguloso... Antes de que pudiera darme cuenta, me había plegado y metido en esa pared. Y dijo que luego volvería a por mí. Tiene que haber sido terrible, pero al menos no he llegado a convertirte en uno de esos secuaces plegados. Además, tengo una buena noticia. Tu gorra también ha sobrevivido. ¿Mi gorra? ¿Pero qué le ha pasado al castillo? ¿Y dónde está la princesa Peach? Esperaba verte más contento por haber recuperado tu gorra. Verás, mi hermano robó el castillo y también se ha llevado a la princesa. Nos hemos propuesto seguirlo para detenerlo, pero el camino es largo y las serpentinas nos cortan el paso. Ah, claro. Justamente estaba buscando la llave del castillo de Peach. ¿Recuerdas que nos quedamos encerrados, hermano? Mario siempre me salva cuando estoy en apuros, así que esta vez quería ser yo quien resolviese el problema. Estoy muy contento de haber recuperado mi gorra, pero aún tengo que encontrar esa llave. Allá voy. Pero si ya no hay castillo. Da igual. Sí que vamos a necesitar la llave. Segunda vez llegamos al castillo. Confiemos en Luigi. Ah, vale. ¡Ánimo y buena suerte, Luigi! Volveremos a vernos. Casi me olvido de la gorra. Bueno, pues ya podemos estar tranquilos. Tu hermano se encuentra perfectamente. Ahora podemos seguir buscando el castillo de Peach. Empecemos localizando pistas por esta zona. Y ahora detrás de la pared esta no hay alguna monedita. 飛 ¿Vale te pregunta todas? ¿Te le das un golpe a eso? ¿A esto? A la cajita. ¿Qué puedo hacer? Hacia la derecha no se da aún. Eso no hay conflicto. Pero... Por aquí vas. Ana. Pues la caída. No sé dónde tengo que ir. Dice que busquemos pistas por aquí. Ya, pero... ¿Tú ves algo? No. ¿Y si salimos? Bueno, nos vamos ya de aquí. empieza, sacstenzala. Ya, conmigo es. A eso, puedo dormir. Bien. Esvisual por aquí. Hay mas. Hay tuve. Se ha llevado el car No sé con qué la habrá levantado Quizás la adrenalina de haber salido Sí, estaba full Ahora sí, creo que hemos dado con el castillo Ahí lo tenemos Pero ya te puedo decir que no vamos a poder traspasar esas serpentinas Pueden parecer endebles, pero conociendo a mi hermano seguro que las he fabricado con doble o triple capa Además, parece que salen de distintos lugares ¿Tendremos que recorrer todo el mundo para deshacer este lío? Parece que la roja va por aquí Sigamos su rastro, a ver a dónde nos lleva ¿Ves algún cuadradito de eso? Por aquí no Aquí hay mucho Pero ninguno es perfecto Que alguien me ayude Estoy perdido en algo como un espacio interdimensional Ah, eso ha sonado como si ya que no estuviese en la misma situación en la que me encontraste Tendríamos que echarle una mano Mira, esa que parece una tira de abre fácil O de la torre ¿Dónde me lo veo? ¿Qué? ¿Dónde me lo veo? ¿El qué? La tira esta La torre esta de aquí delante Donde estaba el Goomba Ah, me he cerrado Esto es un audio fijado Vamos a verlo rápido ¡Vamos a verlo rápido! Mira, ves Mira, ves Pero no puedo En Toad Ala, qué chulo Muchísimas gracias, menos mal Ahora puedo volver a mi tienda en Villa Toad No me gusta ausentarme mucho Ya sabes, los clientes Lo sé En el fondo la ansiedad es mía Tengo que pensar en otras cosas O... Pásate por mi tienda Tengo armas y objetos de lo más útiles No, pero ¿qué ha pasado al puente? ¿Y ahora cómo vuelvo a mi tienda? Toma ya Toma ya Tengo que irme Tengo que irme ¿Vamos por hoy? Bueno... No lo que ofrezco Estará bien Que ahora se puede mojar ¿No? ¿Es un papel? Bueno, está como... Y me está haciendo Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, me sacaste de aquí el espacio interdimensional Y me ayudaste a superarme en seda Ahora solo trabajo 18 horas al día Y no por eso ha caído la calidad de las armas y objetos que ofrezco Pásate a verlos cuando quieras Vamos a ver Vamos, no sé si podemos gastar algo porque estamos ahí forrados Mira las fuertes estas ¿No? Sí Muy buenas, ¿qué se te ofrece? No tengo preparos en rascarte el bolsillo, ¿de acuerdo? Las compramos Reforzadas con metal para proteger tus pies de púas y pinchos Ah, pero no hace más daño No, pero seguramente si hay en plan... ¿Sabes que a veces hay como... Sí, púas Púas Estos que tienen como pinchos en el caparazón O donde tú pasaste antes que habían como los pinchos y te pinchaste Mmm... Pero no sé si debe ser solo para combate o para afuera también Bueno, las compro Sí Si no me equivoco es lo que acabas de conseguir, es un arma Y como habrás imaginado, puedes usarla para combatir Por lo que sea, las armas tienen efectos muy diversos Pero para usarlas, primero debes equiparlas en el menú más Ahora bien, si le das demasiado uso, se pueden romper Procura no entusiasmarte demasiado con ellas en el fragor de la batalla ¿Quieres que compre un lote de esto? ¿O me espero? Si no nos esperamos porque tampoco lo estamos usando demasiado Vale Gracias, hasta pronto Vale, pues... Lo dejamos por aquí Vale, me lo vamos a guardar Sí Y lo dejamos ahí Me quedo en el puente donde hemos estado Bueno, esperemos que os haya gustado este capítulo No olvidéis suscribiros y darle like y apoyar al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós